Eso es una ambulancia que acaban de empujar, porque literal se quedó parada, o sea, tuvieron que empujarla, ya saben. Pues bueno, sí, la movilización obviamente es grande porque el acontecimiento pues es lo de Marita. Hay muchas ambulancias, nos están quitando a todos de la avenida Reina, pues por aquí están cogiendo todas las ambulancias. Entonces ya están escuchando, pues están evacuando la vía para que puedan pasar las ambulancias con los heridos o ya sean heridos o fallecidos ahí dentro. Pues ya vemos. Esto es lo que está ocurriendo ahora mismo. Increíblemente hubo que empujaron a ambulancia. Pues bueno, ya está acá, no pensamos que haya ningún tipo de explosión. Pero si nos están quitando, nos están... Vamos. 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 Pues bueno, ya nos sacaron cerca de donde estaba la explosión. Ahora no sabemos por qué, bueno, sí sabemos, pero están evacuando todo lo que pueden. Porque siguen llegando los bomberos, las ambulancias. Es increíblemente. Y. 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 Ahí posiblemente se puede saltar, ¿no? Si hay... Bueno, ya saben dónde es esto. Hay la bolsita, ¿eh? Y hay la mano. Bueno, al parecer la excusa es de que puede haber alguna bomba por otro lugar cercano. Y por eso nos están... Pues... Dicen que evacuando. Obviamente el transporte también está paralizado. Todas las ambulancias también están acá y todo el mundo tratando de ayudar.